Buenos días, nos escuchamos en el programa. Hola, ¿qué tal? Pues esperamos que empecemos este día con mucha energía, así que vamos a empezar con nuestras noticias sorprendentes que nos vienen nuestros amigos, compañeros. Buenos días, compañeras, bueno, aquí están en su mundo, su programa, y nos vamos a pasar a un reportaje que nos vienen buscando y buscando ahí en el puerto para cubrir la nota de la bitch. Un calor, un calor enorme, yo soy Luis Carlos con S en Luis Carlos sin S. Estamos aquí en su mundo por la mañana. Suyo de usted. Queremos anunciar, queremos anunciar el concierto de verano donde va a estar Cayente y Maracates el sábado 11 de abril. Tiene que haber miel, hay mucha arena. Esperemos que nos acompañen y sigan viendo su mundo por la mañana. Suyo de usted. Bueno, pues después de haber escuchado la noticia de la bitch party, continuamos con nuestras compañeras del otro lado de la última hora. Nos informan que acaba de haber un temblor de 5.5 grados. Y mis compañeras, Jennifer e Ingrid, tienen más información al respecto. Bueno, nos acaban de comunicar que hubo un temblor de 5.6 grados y necesitamos tomar medidas de precaución, pero necesitamos saber en dónde es la ubicación. A ver, ¿nos puedes comunicar tu onda de la ubicación? Se presume que en el campo de fútbol de la Universidad Mariano Álvarez se va a hacer un mollo igual que la zona C. Bueno, ahora volvemos con Interés Nacional, noticias de última hora, que nos destacaban de informar, que ahorita vamos a pasar del otro lado del centro con nuestros compañeros Luis Carlos, Héctor y Gabriel. Estamos aquí en el noticiero de su mundo por la mañana. Queremos informarles que han atrapado en el escapón más peligroso de la groga de México. Lo atraparon a mediaciones de la Universidad Mariano Álvarez. Este prófugo de la justicia se llama Óscar alias el Jaramito. Y les informamos que somos los más peligrosos en Guatemala, así que tenemos a mis compañeros para que comenten el noticiero. Bueno, yo creo que es una muy buena acción la que tomó la Policía Nacional en atraparlo en los sectores de la Mariano Álvarez. Para la sociedad creo que es fabulosa la noticia, ya que habrá menos corrupción, habrá menos tráfico de drogas, ¿verdad? Entonces, compañero, ¿qué? ¿Nos pueden comentar? Buenos días, por todo. Es una noticia muy buena, ¿verdad? Ya que con esta noticia se asume que los estudiantes de la Mariano no vamos a tener mucho más tareas que hacer. Entonces, pues, en México me imagino que están lamentando el hecho, ¿verdad? Me informaron que se estaba poniendo por un licenciado, bueno, ¿verdad? Que daba clases y dejaba muchas tareas. Y creo que se le también hizo una injusticia al poner a un compañero en un trabajo que no es de su área, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra noticia aparte muy peligrosa, ¿verdad? Pero qué bueno que él ya está tras la recta. Bueno, queremos informarles que Jaramillo está sindicado de habernos c***o en el examen de certificación. Y entonces, queremos decirles que para nosotros es una gran honor que él te hace trasladar. Muchas gracias y aquí en su mundo por la mantenimiento. Bueno, y esta ha sido nuestra preciosa investigación del trabajo de Jaramillo. Así que licenciado, este trabajo lo hicimos pues con mucho esmero. Espero que nos saquéis 10 puntos, por favor. Y bueno, quiero comentarle un poquito acerca del recorrido que hicimos acá en la televisión. Bueno, Luis Carlos nos llevó de set en set viendo cómo se grababa nuestro mundo por la mañana. Nos llevó también a conocer dónde se sichea, nos llevó a conocer la radio, Noticiete. Le vamos a incluir algunas fotografías ahí para que usted pueda ver que estuvimos acá, que no es mentira. Y pues, estuvo muy bonita la tarea, la verdad, muy bonita la experiencia. Y para terminar, tenemos a todo el elenco que nos va a acompañar a hacer este baile tan precioso bien conocido como La Macadera. Así que por favor, todos los compañeros, acérquense acá. Acérquense compañeros. Vamos, Luis Carlos. Héctor. Todos, todos, vamos. Sí, vamos. Ya que no para el pueblo, lo hace compañía Pardo. Bueno, aquí es a la 1, 2, y a la 3. La de la tu cuerpo en el niño. La de la tu cuerpo en el niño. Nos salen todos. La de la tu cuerpo en el niño. Sí, la de la tu cuerpo en el niño. ¡Vale, la de la tu cuerpo en el niño! Bien, gracias con esas ganas. Gracias.